Esta canción llega a mis manos, después de pasar por muchas manos, y pues yo la hago mía, digámoslo así. Y es una canción muy especial porque a la primera persona, de las primeras personas a las que se las mostré, fue un seminarista, y la identificó como su estilo de vida. Él dijo, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea sacerdote. Un corazón sencillo, es lo que te ofrezco Señor, dispuesto a servirte. Con todo lo que tengo y soy. Quiero que mi vida se consuma como sirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Quiero que mi vida se consuma como sirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Quiero que mi vida se consuma como sirio en el altar, Dando luz a los demás en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Quiero que mi vida se consuma como sirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Quiero que mi vida se consuma como sirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Quiero que mi vida se consuma como sirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Quiero que mi vida se consuma como sirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar.